Saludos y bienvenidos. Lo que nosotros tenemos que encontrar son nuestros puntos en común. ¿Cuáles son los puntos en común? Dos, todo el mundo quiere sufrir menos, todo el mundo quiere ser feliz. Si cambio mi percepción, automáticamente cambiarán mis emociones, estaré reescribiendo mi vida. Mi percepción es una interpretación. El azar reparte las cartas, pero nosotros las jugamos. Para que te pasen cosas buenas, conocerte, tener un plan de vida, un sentido de vida y activar tu sistema reticular activador ascendente, esa zona del cerebro que cuando hay algo que yo deseo con mucha fuerza, hace todo lo posible por enseñármelo. No es magia, es ciencia. ¡Gracias!